Sentir miedo e inseguridad hacia demasiadas cosas, con demasiada frecuencia, de tal forma que limita tu vida, especialmente en tus relaciones personales, sociales y sobre todo de pareja. ¿De dónde vienen todos esos miedos? ¿A qué te llevan? Y sobre todo, ¿cómo puedes aprender a gestionarlos para que no te condicionen y limiten tanto? Vivir con miedos, con inseguridades, es una experiencia muy desagradable, que nos limita y nos bloquea demasiado. Y no solo está relacionado con el ámbito de la pareja, posibles miedos al abandono, al rechazo, a posibles rupturas, pausas, sino que en realidad te puede condicionar en cualquier tipo de aspecto de tu vida. Miedo a la incertidumbre, la salud, nuevas experiencias, miedo al que dirán que nos hace o quedarnos bloqueados o querer agradar demasiado. Puede limitarte en cualquier tipo de situación en tu vida y además los miedos y las inseguridades son muy sutiles. Muchas veces no somos conscientes de qué miedos tienes, cómo te están limitando y pueden perdurar demasiado en el tiempo. Es muy habitual en las personas en las que acompañan sus procesos de cambio, como psicólogo y coach, pues que siempre detrás de cualquier tipo de problema, cuando escravamos un poco nos damos cuenta de que detrás siempre están los miedos y las inseguridades. Por lo tanto, en este vídeo tenemos un objetivo. No es hacer un vídeo más sobre miedos e inseguridades, sino tratar de resolver el problema de forma definitiva. Tenemos tres objetivos. El primero, que descubras qué es el miedo y la inseguridad, cómo funcionan realmente, cómo te están limitando. En segundo lugar, qué tipo de miedo puede ser el que más te afecta a ti. Y en tercer lugar, cómo puedes aprender a entender y a gestionar esas emociones para que no te limiten tanto, para que en lugar de en tu contra, tus emociones estén a tu favor. Te aconsejo que reserves un momento, utilices auriculares, si quieres puedes tomar nota, y que este vídeo sea ese primer paso para solucionarlo de forma definitiva. ¿Qué es el miedo y la inseguridad? Bien, comencemos por el principio. El mayor problema que tenemos con nuestros miedos y con nuestras inseguridades es que no entendemos esas emociones. Solemos pensar que los miedos y las inseguridades son negativos, a veces incluso no somos conscientes de qué miedos tenemos y cómo nos limitan, y sobre todo no solemos creer lo que dicen nuestros miedos e inseguridades. Es decir, pensamos que lo que nos da miedo o lo que nos hace sentir inseguridad es algo totalmente cierto, nos aferramos a esa idea y nos protegemos aún más. Bien, en primer lugar, es importante entender que los miedos y las inseguridades en sí mismos son positivos. Esto de las emociones negativas, pues como psicólogo que llevo 11 años acompañando a personas y este problema es algo constante, esto de las emociones negativas no le veo mucho sentido. Si los seres humanos sentimos algún tipo de emoción, es por algo. Tiene una información, es un mecanismo de adaptación. En sí mismo todas las emociones son positivas. El problema es cuando no sabemos entenderlas y gestionarlas y son demasiado frecuentes, demasiado intensas, demasiado duraderas. Este es el problema que tenemos con los miedos y con las inseguridades, que además, como te dije, son tan sutiles, tan pegajosas, que no somos conscientes de cuáles son. El miedo y la inseguridad en principio son emociones positivas. ¿Cuál es la función del miedo? Proteger tu vida ante todo, pero también proteger tu propio autoconcepto. También proteger la propia idea que tienes sobre lo que crees que necesitas, sobre cuál crees que es la fuente de tu bienestar. De ahí que nos dé miedo la pérdida, que nos dé miedo perder lo que creemos que necesitamos o lo que consideramos que nos puede hacer perder inseguridad. Y la inseguridad es un modo de miedo también, pero es un miedo relacionado con tus propias capacidades. Es decir, si el miedo es creo que algo peligroso va a ocurrir, la inseguridad es creo que algo peligroso puede ocurrir y que no tengo las capacidades para afrontarlo. Motivo por el cual o no hago las cosas o no me aproximo a lo que realmente quiero o vivo con demasiada prudencia. En sí mismo eso es positivo. Cuando cambiamos mucho un contexto, un nuevo trabajo, conducir por un lugar que no conoces, sentimos un poco más de inseguridad y eso te ayuda a ser prudente y adaptarte. El problema, insisto, es demasiada inseguridad en demasiados contextos que condicionan demasiado tu conducta. Ahora bien, ¿cómo funciona el miedo? El miedo no es algo independiente de ti. El miedo es una emoción que sientes y trata de protegerte en función de cómo tú la gestionas y cómo la estás gestionando, con tus comportamientos. Imagínate una persona que tiene miedo a las tormentas y cada vez que hay una tormenta, pues, cierra las persianas y cierra las ventanas y baja las persianas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te da miedo? Tú pensarás, bueno, pues le dan miedo las tormentas. En realidad, lo que hace que te siga dando miedo es, pues, el hecho de cerrar las ventanas y bajar las persianas. Porque es una conducta que valida tu idea sobre que las tormentas son peligrosas. Eso es lo que nos ocurre en la pareja cada vez que tratamos de tener demasiada información o nos comunicamos o nos relacionamos con un apego muy inseguro o que tratamos de evitar situaciones porque nos dan miedo y así con cualquier tipo de contexto. Es nuestro comportamiento el que hace que los miedos y las inseguridades permanezcan. Porque nos transmitimos a nosotros mismos, ¿no? Pues la idea de que ese miedo tiene razón de ser. Ahora bien, ¿de dónde vienen tus miedos? ¿Hay un problema de origen, un problema de raíz, un trauma del pasado? Vamos a ver qué hay de cierto realmente en esto de el origen de tus miedos. ¿Cuál es entonces el origen de tus miedos e inseguridades? ¿Se trata de algún tipo de trauma del pasado? En realidad, la respuesta es mucho más sencilla. Cuando los seres humanos nacemos, nos sentimos seguros y experimentamos bienestar y protección. Con el tiempo, vivimos experiencias desagradables que nos hacen aprender que la vida es insegura e incierta. Sentir miedo e inseguridad es habitual a lo largo de nuestra vida. Pero si no sabemos entender y gestionar esas emociones a tiempo, terminan por crecer y mantenerse en función de algo tan sencillo como tus comportamientos. No, no es el pasado o lo que te ocurrió lo que desata tus miedos, sino cómo estás gestionando esos miedos ahora. Nuestra memoria humana no funciona como un baúl de recuerdos. Cada vez que recordamos algo, lo hacemos según nuestro estado de ánimo y lo reconstruimos. Por esta razón, la forma de gestionar tus miedos, y que no te influyan tanto, no es ir hacia un pasado subjetivo, sugestivo, y que funciona como un humo que no podemos atrapar. No, sino hacia el presente, hacia lo que ahora haces, interpretas y sientes para gestionar esas emociones. Si tu comportamiento está condicionado por tus miedos e inseguridades, seguirán creciendo. Si los gestionamos con acciones diferentes, irán cambiando paulatinamente hasta que tengas tus emociones de tu lado en lugar de en tu contra. Más tarde, cambiarán tus interpretaciones, tu sistema de creencias, la forma en la que vives y te sientes. Aunque los miedos son totalmente subjetivos, hay cinco tipos de miedo que se suelen repetir con las personas. Vamos a ver qué tipos de miedo son para que puedas identificar cuál es el miedo que más te pueda estar condicionando a ti. Miedo al rechazo. Tememos el rechazo porque vinculamos nuestras necesidades y nuestro bienestar a la aceptación del otro. Esto ocurre en las relaciones porque experimentamos vínculos intensos, especiales, pero que no podemos controlar. Ante la falta de control, tratamos de prever qué puede ocurrir en la relación mediante expectativas, de tal forma que muchas de las conductas del otro serán entendidas como un rechazo. Cuando esto ocurre, el miedo te conquista y crees que lo que piensas es lo que realmente ha ocurrido. Miedo al abandono. En este miedo consideramos que nuestro bienestar y seguridad depende de nuestros vínculos de forma dependiente. Tomamos entonces dos posibles caminos. No experimentar relaciones profundas, lo cual también lleva al malestar, ya que somos seres sociales emocionales, o vivirla según un apego inseguro. Miedo a lo que piensen los otros. Cuando tu bienestar depende demasiado de factores externos que no puedes controlar, surge el miedo a lo que piensen los demás. Este miedo nos lleva a comunicarnos de forma opaca, a ceder demasiado ante los intereses ajenos, a tratar de agradar tanto que te olvidas de tus necesidades. A su vez, este miedo ocurre con frecuencia cuando nuestros vínculos en la infancia se han construido de forma inestable o han recibido mensajes contradictorios. No haces nada bien, no podrás hacerlo, me haces sentir mal, etc. Con lo cual terminamos por aprender a sentir ese miedo y condición a tu conducta y forma de relacionarte. Miedo a perder tu autoconcepto y autoestima. Cuando tenemos miedo a perder bienestar y seguridad, nos limitamos demasiado y evitamos situaciones, experiencias o relaciones donde ese miedo aparece. Finalmente, tu propia forma de verte y de experimentar afecto termina por ser cada vez más vulnerable y frágil. Miedo a la incertidumbre. La vida es pura incertidumbre e inseguridad. No sabemos qué va a ocurrir. Sin embargo, tratamos de encontrar seguridad en el control de lo que ocurre, algo que no es posible. El miedo a la incertidumbre nos hace rumiar pensamientos, pronosticar lo que creemos que puede suceder, de tal forma que vivimos preocupados por lo que va a suceder en lugar de experimentarlo y aprender de ello. ¿Con qué miedo te identificas más? ¿Cuál crees que te condiciona más? Y sobre todo, ¿qué haces debido a esos miedos? ¿Cómo, entonces, solucionamos todo este problema? Y además, recuerda, los miedos y las inseguridades están detrás de cualquier tipo de dificultad. Sentimos culpa, pues la culpa no deja de ser un miedo a cómo nuestras acciones creemos que pueden influenciar en otra persona o cómo hayan influenciado o sobre ti, etc. ¿Qué es la ira cuando nos enfadamos? Si te das cuenta, es una especie de miedo activo. Como no puedo controlar la situación porque tengo miedo a perder el control, porque hay algo que realmente, pues, me da miedo, me preocupa, trato de tener el control. ¿Cómo? Enfadándome, con reproches, con discusiones, etc. Así como la angustia y la ansiedad muchas veces llegan tras periodos de miedo y de inseguridad muy prolongados. ¿Cómo solucionamos todo esto? Bien, en primer lugar, tienes que estar consciente de que los miedos se relacionan con tus conductas, con tu sistema de creencias, con cómo interpretas las situaciones, con cómo enfocas tus relaciones, con cómo te comunicas, y por lo tanto tenemos que trabajar con todo eso mediante un proceso de cambio que nazca de ti. Es decir, un proceso de cambio que realmente tenga un efecto en tu vida no es una reflexión infinita o pensar sobre el pasado, sino, bueno, ¿cómo lo estoy gestionando ahora y cómo lo puedo gestionar de una forma diferente para ir transmitiendo el mensaje a esas emociones de, oye, sí, vamos a tener ciertos miedos y ciertas inseguridades a lo largo de nuestra vida, pero que no nos limiten tanto, que no condicionen tanto nuestra experiencia de vivir. En un proceso de cambio, lo primero que hacemos es tratar de entender nuestras emociones. Es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo interpreto las situaciones que me hacen sentir esto? ¿Cómo las estoy gestionando? ¿Cómo pudiera hacerlo diferente? Este es el primer paso y es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿de qué dependen tus comportamientos? Ante todo de lo que estás sintiendo. ¿De qué depende una decisión? ¿De cómo nos sentimos? A veces pensamos sobre el pasado, pero nuestro propio estado de ánimo condiciona el recuerdo que tenemos sobre lo que ocurrió. Y así con absolutamente todo. Por lo tanto, ¿de qué depende también tu sistema de creencias? ¿De la emoción que tienes en ese momento y cómo reconstruyes esa idea que tienes? Entonces, cualquier tipo de trabajo que hagamos, si primero no tratamos de entender lo que estamos sintiendo y cuál es su significado, se queda cojo. Este es el primer paso y es imprescindible. Es lo que yo siempre hago con las personas a la hora de acompañarles en ese proceso. Y luego nos abre muchísimas puertas para trabajar con más conciencia y para verlo todo con mucha más claridad. Un segundo paso. Tienes que descubrir cómo ahora estamos gestionando todo eso. Es decir, qué comportamientos te hacen mantener esos miedos y esas inseguridades. Es decir, cómo gestionas toda la situación. No solo mediante lo que crees, sino con cómo te comunicas, cómo te relacionas, qué haces, qué no haces. Es decir, cómo actualmente todo eso que sientes, qué es lo que haces con ello. Cuando somos conscientes de todo eso, ya podemos trabajar con un plan de acción mucho más concreto. Un plan de acción es algo imprescindible en un proceso de cambio. Si no lo hacemos, al final un proceso termina por ser demasiado abstracto. Y a veces pensamos que el plan de acción es incompatible con fluir. Nada de eso. Plan de acción y fluir. Las dos cosas a la vez. Si no tenemos un plan de acción que nos haga pasar a la acción acciones diferentes, al final nada cambia. Tercera clave. Cómo esas emociones se relacionan con tu forma de verte, con tu propio autoconcepto, con lo que crees que necesitas, con incluso quién crees que eres. Y sobre todo también con tu autoestima. Que tu autoestima dependa ante todo de una pregunta. ¿De dónde procede tu bienestar? Si procede de factores internos, de lo que haces, de cómo lo haces, o está dependiendo más de factores externos que no podemos controlar. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué te dicen? ¿Qué no te dicen? Etcétera. Solemos entender la autoestima como un objeto. Tenerla alta, baja, ganarla, perderla. Este es un error bajo mi punto de vista. Un error que hemos cometido. Me incluyo también los psicólogos a la hora de utilizar estos conceptos, alta, baja, que no tienen en realidad ningún sentido porque la autoestima no es una pelota, no es una cosa. Es una forma de hacer las cosas. Es un sistema. Tenemos que ver cómo te entiendes tú, a ti mismo o a ti misma, a raíz del cual se genera un comportamiento y una relación con el mundo. Cuarta clave. El impacto en tus relaciones. Somos seres sociales. Somos seres afectivos. Y en nuestras relaciones nos encontramos con nuestros mayores aprendizajes y también dificultades. Suelo decir que lo más difícil que hay en nuestra vida, pues más allá de lo que uno estudie, de lo que uno trabaje, cómo se desarrolle, cambiar de ciudad, cambiar de planeta. Si quieres, nada es más difícil que las relaciones, especialmente que las relaciones sentimentales. Utilizar este campo para entenderte a ti mismo o a ti misma es de muchísima utilidad. Y sobre todo a través de cómo nos relacionamos, aprendemos mucho mejor a gestionar nuestras emociones. Porque ¿dónde fluyen más nuestras emociones sino en nuestras relaciones? Cinco e importante. Trabajar con tu sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias no es una programación estricta, sino que constantemente va cambiando la forma que tienes de ver y de interpretar al mundo. Ahora bien, ¿de qué depende tu sistema de creencias? Nuevamente, de tus emociones y de tus comportamientos. Por eso la creencia siempre es la misma. No porque esté programada, sino porque tu comportamiento siempre es el mismo. Tenemos que ver qué tipo de interpretaciones haces sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre los demás y cómo podemos irla modificando para que realmente esté a tu favor y te ayude a vivir con más bienestar, con más confianza y con más aceptación. Seis. Y esto te lo dije un poco, te lo adelanté en el paso dos. Contar con un plan de acción. Pero ojo, un plan de acción no es algo que podamos hacer pues con un documento, con una plantilla, etc. De hecho, insisto, son 11 años en mi caso de experiencia profesional y cada plan de acción es totalmente diferente, es algo totalmente personalizado y solo llegamos al mejor plan de acción para ti viéndolo con un punto de vista amplio. ¿Qué es un plan de acción? Algo muy sencillo. Son una serie de acciones diferentes, no grandilocuentes, pueden ser pequeños detalles que te llevan hacia el cambio que tú necesitas, que te llevan a gestionar tus miedos y tus inseguridades de una forma más funcional para que se vayan haciendo cada vez más pequeñas y tú puedas liberarte mucho más de esas sensaciones. Y en último lugar, contar con compañía experta, pero no una compañía que te diga qué tienes que hacer, que te guíe, que te aconseje, etc. Al final eso es algo que no te funciona porque eres tú quien tiene que decidir tu propio camino, sino una compañía experta que te acompañe como si fuera una especie de espejo muy limpio donde puedas reflejarte, donde puedas también ver oye, cómo estoy haciendo las cosas, cómo me estoy sintiendo, cómo lo gestiono, cómo pudiera ser diferente y sobre todo que sea una compañía más constante, no sólo eventual, con sesiones. A mí, por ejemplo, pues no me gusta trabajar sólo con sesiones, me parece un sistema muy eventual, sino sí, sesiones, pero entre las sesiones compañía más constante, sin límite de consulta, con herramientas semanales para que realmente sientas esa compañía y funcione mucho mejor. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com. Espero que este vídeo te haya podido ayudar lo máximo posible y si realmente quieres solucionar este problema para siempre, recuerda que en EmpoderamientoHumano.com tienes una opción para comenzar tu proceso de cambio que es una opción muy sencilla. Se trata de agendar una primera sesión exploratoria conmigo que puedes tener desde casa con libertad de horarios para intentar descubrir cuál es en concreto la dificultad que tienes tú, cuál es el problema de origen, encontrar una solución importante que sea estable, definitiva, que te sirva dentro de un año, dos, cinco, diez, que sea un aprendizaje que hagas sobre ti mismo o sobre ti misma, lo interiorices y te lo quedes y sobre todo que veamos cómo puedo acompañarte en ese proceso para que lo consigas seguro. Te envío muchísimos ánimos y te espero en empoderamientohumano.com y te espero y te espero y te espero